Querida Tabata, ¿cómo estás? Hola compañeros de Venga la Alegría, qué gusto saludarles. Quiero contarles que el reportaje que van a ver a continuación y todos ustedes en casita se llama pintura fotocatalizadora. ¿A qué me refiero? A una pintura que hace una reacción química con el dióxido de carbono. Esta pintura transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Cabe señalar que lo que van a ver en el reportaje son cuadros hechos con esta pintura simbólicamente para reconocer la importancia del oxígeno y que la tecnología está al beneficio de la humanidad y de la calidad de vida que debemos de tener. Y pues también cabe señalar que este tipo de pintura se utiliza en Alemania, por ejemplo, en los puentes para generar un menor impacto del dióxido de carbono en el medio ambiente. Espero que les guste, les mando muchos besos y pues aquí el reportaje de cualquier cuestión en arroba tabatajalilreal, les paso los datos y estamos en comunicación. Saludos a todos. No me lo van a creer, estas pinturas que tienen en pantalla producen oxígeno, son cuadros fotocatalíticos, es impresionante. El recubrimiento que están viendo que están interviniendo toma toda la contaminación del medio ambiente y la transforma. Es una gran alternativa ecológica gracias al taller de Oasis. La sustentabilidad no está peleada con el arte ni con el estilo. Tú aquí estás sugiriendo como pinturas que aparte nos aportan, por decirlo así, oxígeno en un interior. Es correcto. El recubrimiento fotocatalítico es como una fotosíntesis artificial que cada metro cuadrado equivale a un árbol adulto. Estos dibujos, por ejemplo, que yo estoy viendo, son los que van a emitir lo que sería entonces oxígeno. Es correcto. Toda la parte blanca lo que hace es descomponer el contaminante para que se integre de forma natural con el medio ambiente. Y bueno, también tiene propiedades autolimpiantes. ¿Qué quiere decir? Que se va limpiando automáticamente. No necesitas pasarle el trapo. Y te va a eliminar los virus, bacterias, mos. Pues bueno, eso va a repercutir en tu salud. Esta es una prueba que realizaron las personas que generan el recubrimiento, que genera oxígeno, para medir exactamente cómo se baja la contaminación. Es correcto. En cuanto se prende la lámpara de UV, simulador UV, empieza a bajar de una forma estrepitosa la contaminación. Ahí la fotosíntesis artificial se apaga y empiezan a dispararse otra vez los niveles. Este túnel donde pasaban muchísimos autos y se generaba demasiada contaminación, se les pone el recubrimiento, baja de inmediato la contaminación, se genera oxígeno y la gente ya puede caminar por ahí. O sea, esto comenzó en Europa, pues como en espacios muy abiertos, y ustedes ahorita están haciendo la invitación aquí en México para que a través del arte seamos más conscientes, ¿no? Es correcto. Aparte de que son obras de arte que están contribuyendo al planeta, que aportan oxígeno al estilo fotocatalítico, toman vida. Así es, nosotros estamos haciendo algunas animaciones con realidad aumentada. Aquí lo vamos a como escanear en una tableta, también se puede hacer en un teléfono, pero escogimos este para que ustedes lo vean mejor. A ver, aprecien cómo la pintura comienza a moverse y esto nos va a como a llevar a una palabra. Así es, es la idea. Aquí, por ejemplo, filantropía. Como ven, todo esto tomó vida a través de la tableta con una aplicación, pero en la parte de atrás pues está el cuadro. Chequen ese Dark Vader, ahí está tomando vida, es espectacular cómo se va transformando. Y todo esto es un movimiento para que amemos más al planeta, lo mejor tengamos cultura y a través del arte seamos mucho más protectores de la naturaleza. Son pinturas fotocatalíticas que producen oxígeno con fotosíntesis artificial. Los felicito, son un gran proyecto. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría. Está espectacular. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!